Bien, es una información que vincula a lo político con lo deportivo, porque hoy se presentaron, además de España y Portugal, como próximos candidatos a ser sede de un mundial, Ucrania. Y este hombre que ustedes están observando, por lo que es Mircelensky, hizo una declaración política en el marco de esta inclusión que le hicieron los ibéricos, tanto Portugal como España, esta invitación de parte de los jefes de gobierno de ambos países, me refiero al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al primer ministro portugués, Antonio Costa. La cuestión es que Volodomir Zelensky, el presidente ucraniano, dijo que la candidatura conjunta de España, Portugal y Ucrania para albergar el Mundial del Fútbol 2030, es más que un símbolo de fe en la victoria en la guerra contra Rusia. Ucrania resistirá, prevalecerá y será reconstruida, gracias a la solidaridad de sus socios. Agradecido con el apoyo de España y Portugal, este fue el mensaje de Volodomir Zelensky.